En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a rezar las laudes del lunes que están en la página número uno. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Quédese de Dios, de Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo, como marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Monte Menor. Una cima grita, otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia. Mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Decida los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna los pueblos rectamente. Alegrese el cielo, pose la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoria en los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendecís su nombre. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerráis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Espera, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Ayer escuchábamos en el Evangelio como Jesús, ante la pregunta de un escriba, de un experto en la ley, que le pregunta cuáles son los mandamientos principales, Cristo le dice que son dos. El primero, amar a Dios por encima de todas las cosas. El segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Todos nosotros estamos acostumbrados a amar. Pero muchas veces nuestra manera de amar no es la forma adecuada en la que deberíamos amar. Pues porque a veces confundimos amor con apego. Porque en muchas ocasiones nuestro amor no es un amor puro, sino que es un amor interesado. Y por eso tenemos que mirar a Jesús para ver en él la forma adecuada en la que tenemos que comportarnos. La forma adecuada como tenemos que amar a los demás. Una de las notas esenciales cuando miramos a Cristo, una de las notas esenciales del amor cristiano, es amar a todos. ¿Qué significa amar a todos? Amar a todos significa que no solo puedo amar a los que me apetece. O que no solo puedo amar cuando me nace del corazón, cuando me es fácil. Si hiciéramos eso, dice Cristo, ¿qué mérito tenemos? ¿Qué diferencia hay entre nosotros que decimos seguir a Jesús de la de aquellos, los gentiles por ejemplo, que no creían en Cristo? ¿Es que un gentil no ama a sus hijos? ¿Es que un gentil no ama a su esposo o a su esposa? La diferencia, por tanto, según Jesús, está en que nosotros, imitando el amor de Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, estamos llamados a amar a todos. No solo a amar a los que nos caen bien, a los nuestros, sino a amar a las personas que pasan a mi lado. Es evidente que, aunque ame a una persona que no conozco, no le amo ni con la misma intensidad, ni de la misma manera que a uno que es de mi familia o de mi sangre. Pero, ¿qué significa amar? Buscar el bien del otro. Y aunque no tenga una relación de sangre o de amistad con el que pasa a mi lado o con el que me cruzo en el trabajo, me tengo que sentir llamado a amarle como Cristo me ama a mí. Será un amor distinto al que siento hacia mis hijos o al que siento hacia mi esposo o mi esposa, pero será amor porque buscaré lo mejor para la otra persona, porque me pondré en el lugar del otro, porque tendré misericordia y, por lo tanto, me compadeceré de las necesidades del otro. ¿Cuál es el problema? El problema es que hablamos de amor, pero no hemos enseñado a amar. Y no hemos enseñado a amar porque no hemos tenido modelos buenos de cómo se tiene que amar. No es que nuestros padres no sean buenos modelos, lo son, pero son modelos imperfectos, como todos nosotros, porque caemos, porque somos débiles. El modelo que tenemos que seguir es Dios, que, habiendo amado a los hombres, envía a su Hijo al mundo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Por lo tanto, enseñemos con el ejemplo, con el testimonio, que nosotros intentamos, porque amamos a Dios que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, intentamos amar, no sólo a los nuestros, no sólo a los que me caen bien, no sólo cuando me es fácil, sino también a los que pasan por mi vida y no tengo con ellos una relación de sangre o una relación de amistad. Amar a todos es imitar a Dios, es intentar amar como Él ama a todos los hombres, intentar yo tratar con amor, ponerme en el lugar del otro, buscar el bien del otro, de todos aquellos que pasan por mi vida. No significa que no tenga que amar a los míos también. Bien, obviamente, también tengo que amar a los míos, porque para eso son míos. Son amigos, son familiares, son personas con las que empatizo, pero eso también lo hacen los gentiles. La diferencia está en que yo, que sigo a Jesús, me tengo que sentir llamado, interpelado, a amar a los míos y también a aquellas personas con las que no tengo una relación de sangre ni una relación de amistad, porque en ellas está el rostro de Jesús. Cuando Dios ocupa el primer lugar de nuestro corazón, encuentro razones para amar también a ese, que a veces sus tropiezos y errores suponen para mí un inconveniente y una dificultad. Cuando Dios no ocupa el lugar que le corresponde en mi vida, se suele producir aquello que decía Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre, porque veo en el otro a mi infierno, como decía Sartre, porque el otro me incomoda, porque el otro me hace la vida difícil. Cuando Dios ocupa el primer lugar en mi corazón y Él dirige mi vida, intento ver en los demás, no a un enemigo, sino a mi hermano, al rostro de Jesús que pasa por mi vida y pide mi auxilio, mi misericordia, mi compasión. Por eso Jesús nos dice que amemos a todos, no solo a los que nos caen bien, sino a todos los que pasan por nuestra vida. Luchemos por imitar a Cristo, viviendo como Cristo nos enseña, encontraremos la felicidad y la paz. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio del amor de Dios en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los parados, enfermos, familias rotas, roguemos al Señor. Pedimos también por los que gobiernan los designios del mundo, por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que los padres transmitan a sus hijos la fe que ellos han recibido, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que estén con Dios en el cielo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros comida de salvación. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra que te ha gastado. El Cordero de Dios Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra que te ha gastado. El Cordero de Dios Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra que te ha gastado. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra que te ha gastado. ¡Gracias! 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 El Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te amarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con que los enriqueces. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.